Estamos en Victoria, estamos con el operativo Prevenir. Lo que vamos a hacer es ir casa por casa a los vecinos a preguntarle cómo están, a saber sus necesidades, a ver si han tenido contacto con alguien con COVID, si se sienten bien, poderle alcanzar los números donde ellos puedan saber y si no tomar el pedido, mismo desde acá levantar y tratar de solucionar las cosas que nos encontremos con los vecinos, las diferentes situaciones y bueno, sobre todo crear conciencia en un momento difícil que viene la peor parte de la pandemia, que hay que quedarnos en nuestras casas, salir solo para lo necesario, alimentos, farmacia o lo que sea indispensable que tengan que ir a trabajar, mantener el distanciamiento social, tratar de quedarse en casa lo máximo posible, que es la única forma que hay para detener este virus, es el distanciamiento. Así que bueno, con todo el equipo municipal estamos hoy acá en Victoria, realizando todo este operativo y que el vecino se sienta acompañado con el municipio, que estamos en todos los puntos del distrito. Hay mucho control de parte de la municipalidad. Me llamaron ayer, en la medida que ustedes pasen, hagan control, todo, todo ayuda y la gente va a tener más conciencia. Si es la única forma para cuidarse, no hay otra forma, hay que hacerlo. Me parece bien, para que la gente, también hay gente, viste, que ya no quiere o se le hace pesado y bueno, es una forma que si ven que uno está, el municipio está pendiente de uno, es como que se siente un poco más cuidado. Atención vecinos, desde el primero hasta el 17 de julio, estaremos en una nueva cuarentena. Tenemos que quedarnos en nuestras casas.